La Montañita, Caquetá, Colombia, es uno de los municipios con talentosos y emprendedores habitantes. Eider Rivera Cortés nació en una humilde familia y ejemplar. Es un impresionante artista e inquieto por el arte, la cultura y la música. Él ama la pintura y es muy reconocido por sus hermosas obras en diferentes lugares. Esta es mi gente. Eider Rivera es caqueteño de nacimiento y ama mucho el municipio que lo miró crecer, La Montañita. Es padre de varios hijos, algunos de ellos también son artistas y profesionales. Él es uno de los que conocen bien la historia de La Montañita, pues creció en este municipio y realizó sus estudios académicos. Gracias Jorge por su invitación a su canal, a su proyecto. Mi nombre es Eider Rivera Cortés, oriundo de Santana Ramos, Caquetá, pero igual soy hijo en adopción del municipio de La Montañita. Acá donde tengo familia, amigos, vivimos un tiempo con mis padres y estudiamos en el colegio y me he dedicado en buena parte y en los espacios que he tenido la posibilidad. Me he dedicado en el campo del arte, de la pintura, de alguna manera. Actualmente vive aquí y desarrolla un importante proyecto de arte con reciclaje, diseña y construye utensilios, juegos y decoraciones con objetos que ya no se usan. Les da un importante terminado para un nuevo uso. Aquí tengo una especie de, algo así como un pequeño museo, digo pequeño porque está un poco estrecho. Yo creo que al tener un espacio mayor se nos ve un poco más grande. Pero en fin, esta obra que estamos observando acá es un ajedrez, básicamente, donde utilizamos los desodorantes, las bombillas, los spray y otros elementos que conforman las fichas de un ajedrez que equivalen a 32 fichas. Tenemos las negras y las blancas en la parte superior para identificarlas. Luego en la parte inferior se le hace el decorado artístico, de pronto con figuras indigenistas, geométricas. Y básicamente eso es lo que me llama la atención. Lo podrán hacer de otra manera, con otras figuras, pero básicamente la recomendación es siempre la identificación de las negras y las blancas sobre un trablero de colores. Eso puede variar. Pero en sí, estos desodorantes ya han sido usados y prácticamente lo que se usa a nivel de desodorantes o bombillas, pues como les decía antes, lo más, o no lógico, pero sí lo cierto es que siempre van al cesto de la basura y de eso, en eso es que nos basamos para no hacerlo y favorecer nuestro medio ambiente. Aquí tenemos también una discotarra, que es un mástil de guitarra que encontré por ahí en un parque, le apliqué un acetato, es un reloj, y esta estuve en una exposición por allá en el Banco de la República, donde tuvimos una buena figuración a nivel nacional y a nivel regional. Igual un collage de objetos, de cosas en desuso que se encuentran por la calle y las aplicamos sobre una base, las adherimos sobre esa base y es como un collage de cosas, digamos, que les decimos inútiles, pero la verdad es que si les damos un uso, al menos como esto, nos va a servir para mostrarlo y saber que siguen siendo útiles. Bueno, continuamos acá, como vemos, acá hay un, es un termo, que alguien iba a botar, más exactamente mi mamá, Luz Cortés de Rivera, y le dije que no lo botara, que me lo regalara, entonces ahí nos creamos una bella imagen de un pingüino. Tenemos acá también un tronco de árbol, una cáscara de árbol que la transformamos en un pez, nos dio la opción, ese objeto, los objetos nos dan esa opción de parecerse a otra cosa, es cuestión de tener sentido de observación y aplicarles una adaptación. Un reloj sobre un retablo y sobre brillos con pedazos de espejo, espejo ya en desuso también, espejos quebrados. Me ha llamado la atención lo que ha sido, pues lógicamente, un tema recurrente que nos compete a todos en el mundo, no solo en el municipio, en Colombia, sino a nivel mundial, que es el beneficio o la defensa del medio ambiente de nuestro planeta. Entonces, a raíz de eso, de tiempo acá, digamos, 2010-2011, empecé con un proyecto de reciclaje artístico, llamémoslo de esta manera, en el cual, pues la idea es retomar elementos en desuso, que comúnmente los enviamos a la basura y de verdad que es injusto hacer eso en contra de nuestro planeta, porque eso que aplicamos o que depositamos en las bolsas de basura, pues van a, por un lado, a los centros de acopio de basuras y las que no, pues las encontramos de pronto por ahí por las zonas verdes, en los ríos, incluso. Entonces, me ha llamado la atención y como es que es como un compromiso que debemos tener todos por la defensa del planeta y por la defensa de nuestras futuras generaciones también y el presente que estamos viviendo. Ha recibido varios reconocimientos por su interesante labor de promover e incentivar a cuidar nuestro medio ambiente por medio de sus proyectos. Este reconocimiento especial que obtuve allá en el 2010, en la Universidad de la Amazonia, en una feria que se llevó a cabo por la unidad de emprendimiento y algunas entidades de nivel nacional y departamental que se vincularon. Allá tuvimos la opción de, en una de las modalidades, básicamente era, tenía que reunir elementos por el medio ambiente, habían cinco o seis requisitos y afortunadamente nuestra propuesta, y que tiene que ver con el, allá con el logo que tenemos de Bioarte, este fue el que presentamos y obtuvimos un premio, un reconocimiento económico inclusive, con dos muchachos del programa de administración de empresas. Ellos apoyaron la presentación del evento y de mi parte, pues, la presentación y la participación con muchas de las piezas que tenemos acá. Sin embargo, pues, he venido elaborando otras y ahí vamos creciendo a nivel de la muestra, de la exposición, y algunas figuras se han vendido porque son replicables, otras no, porque las conservo para este fin, para quien quiera verlas y venir al espacio o en un momento de exposición, transmitirles ese mensaje, ese mensaje y ese compromiso que tenemos por nuestro medio ambiente, por nuestro planeta, y más que eso, por el futuro de nuestras generaciones, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, y los hijos nuestros también que aún estamos, y tenemos que seguir hasta donde Dios lo permita, pero siempre mirando la opción de que sea en beneficio de las futuras generaciones, de la humanidad. Él vive con su hermoso gato, quien lo acompaña durante años. Le gusta la música y tiene su propio karaoke en casa para divertirse cantando. Es compositor, escritor de libros, cantante y poeta. Y el paisaje me encadena, pero me diga mis penas, es mi hermoso caquetá. Soy de esta selva bravía, donde el viento todavía sopla igual. Y el paisaje me encadena, pero me diga mis penas, es mi hermoso caquetá. Aquellas gentes que vinieron de otras tierras añorando una respuesta conjugada en libertad. Esos colonos con su ancestro de labriegos que dieron vida a un gran pueblo que aún no deja de luchar. Yo quisiera con mi canto y mi voz de trovador, hacer de esta tierra bella una cuna de folclor. Lo tenemos casi todo, mi caquetá es una flor, que solo falta regarlo con algo más que sudor. Él ama la pintura y es muy reconocido por sus hermosas obras en diferentes lugares. Dicta talleres de arte con reciclaje. Es un promotor del cuidado del medio ambiente. Para cualquier información puede comunicarse al celular 315-217-9164. Eide Rivera Cortés, La Montañita, Caquetá, Colombia. La Montañita, Caquetá, Colombia.